El pasado 25 de octubre Enrique Ibúmburi llegó a Hermosillo presentando su X-Tour 17-18, siendo sede del hipódromo de Hermosillo donde desde temprano se hizo la fila de aficionados para contemplar al rockero español. Fue así donde en punto de las 10 cuando Enrique inició la noche tocando para el público la ceremonia de la confusión. Aquí te mostramos las mejores tomas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!